En el día de hoy queremos informar algunos temas relacionados con lo que tiene que ver con respecto a la logística de vacunación, el funcionamiento del hospital, de la ampliación modular y del funcionamiento de la clínica NACER. Vamos a comenzar explicando acerca de cómo llevamos adelante el operativo de vacunación que a la fecha de hoy pudimos vacunar a 25.600 personas, personas que pertenecen al grupo que tiene que ver con el personal de salud, personal docente y no docente, personas con discapacidad, personas adultos mayores que hoy nos encontramos vacunando alrededor de las personas que tienen entre 62 y 63 años. Ya también comenzamos con personas que pertenecen al grupo de seguridad y también estamos vacunando a algunas personas que tienen conmovilidad y son menores de 60 años. La aclaración nuevamente es que estamos vacunando a todas aquellas personas que reciben el turno y que nos aparecen en el listado que nos envían desde provincia. Con respecto a esto queremos aclarar que estamos encontrando muchas personas que llegado el momento de su turno no se presentan al vacunatorio por distintos motivos y es por eso que a partir de la fecha hemos dispuesto una nueva línea de teléfono para que las personas que no han podido asistir el día y el horario que le correspondía recibir la dosis, por favor se comuniquen para ordenar este tema de los turnos a la vacunación. ¿Qué quiero decir con esto? Que las personas no se acerquen a vacunarse si perdieron el turno espontáneamente, sino que se comuniquen a esta línea que voy a decir ahora en el horario de 8 a 20 horas. Es el 1557-1085. 1557-1085 es el número que pusimos a disposición para aquellas personas que por algún motivo no asistieron ni en el día ni en la hora que les correspondía recibir la dosis. Otra de las cosas que hemos puesto en funcionamiento es un nuevo equipo de llamado que lo conformamos hace unos días y que tiene que ver con un equipo de llamado para aquellas personas que deben estar aisladas, se les está haciendo un seguimiento, ya sea porque son personas que son positivas de la enfermedad COVID o aquellas personas que son contacto estrecho. Entonces también hay un equipo de llamado que se está comunicando con cada uno de ellos porque necesitamos asegurarnos de que están cumpliendo con lo que tienen que hacer. Como así también hemos constituido un equipo de personas que van domicilio por domicilio, de las personas que han dado positivo para asegurarnos de que están cumpliendo con el aislamiento ya que hemos recibido denuncias de quienes saben de que las personas son positivas y que no están cumpliendo con el aislamiento. Eso también se empezó a hacer a partir de la semana pasada. Por último, queremos agradecer a todo el personal que está trabajando incansablemente en los distintos espacios y en los distintos operativos que estamos llevando adelante con respecto a lo que tiene que ver a la atención de pacientes COVID. Un agradecimiento muy especial al personal que trabaja dentro de las instalaciones del Hospital Jaime Ferré, como a aquellas personas que se sumaron ahora y trabajan en la ampliación modular, como a aquellas personas que a partir de hace unos días están prestando su función dentro de lo que es la clínica Nacer. Agradecerles especialmente también lo que están haciendo allí. Un agradecimiento especial a aquellas personas que están trabajando en lo que es el operativo de vacunas, que son muchísimas personas también, como así también a aquellas personas que están en la carpa de hisopado y a aquellas personas que están haciendo el seguimiento tanto telefónico, que es día y noche, y a aquellas personas que están haciendo las visitas domiciliarias a las personas que deberían estar cumpliendo el aislamiento. Queremos hacerle un agradecimiento especial a todos ellos y a pedirles que, por favor, a cada uno de los ciudadanos, que por favor seamos solidarios y tengamos en cuenta el trabajo que está haciendo cada uno de ellos. Hoy el hospital está gestionando más de 150 camas útiles con oxígeno central que estamos utilizando para COVID. Esto se logró con un gran aporte de todos los estamentos y de una importante incorporación de recursos humanos de la mano de una gran apuesta, ya que debíamos encarar esta segunda ola con una capacidad suficiente. Es por eso que a las camas existentes de terapia intensiva de alta complejidad se sumaron más camas críticas, todas oxigenadas, todas monitorizadas. Hoy tenemos más de 60 equipos de soporte entre respiradores, alto flujo, equipos portátiles y cicladores. Tenemos más de 130 monitores multiparamétricos, oxímetro de pulso y también más de 130 bombas de infusión, además de la unidad de diálisis de agudo, el tomógrafo, biología molecular, mayor capacidad de oxígeno y demás servicios. Y además procuramos todos los días aumentar el recurso humano y fortalecer las áreas donde las manos no alcanzan. Estos números son frutos del esfuerzo de todos. En los últimos días y en pocos días incorporamos la ampliación modular interna con 24 camas y la externa con 26 camas en clínica Nacer, con lo necesario para dar una atención de calidad. Con varios objetivos, sostener la neonatología, la pediatría fundamentalmente y agregar camas oxigenadas de mediana complejidad para llegar antes a pacientes leves y evitar internaciones graves posteriores. Esta estrategia se desarrolló con un trabajo coordinado del ZANCO, provincia y municipalidad, con consenso en experiencias basadas del Ministerio de Salud de la Nación, que sostienen que tomar pacientes leves e incorporarlos al sistema de salud es evitar internaciones en terapia intensiva. Así pudimos seguir soportando alto número de internaciones con un número cercano a 90 pacientes por día, pero nos permitió reducir la ocupación de un 90% que teníamos hace poco al 70% promedio, gracias a estas incorporaciones. Queremos seguir recalcando que, más allá de las incorporaciones de camas, sigue siendo lo importante el cuidado personal, las medidas de distanciamiento y la consulta temprana que va a evitar reducir los contagios, la enfermedad y sus secuelas. Ustedes verán el esfuerzo que está haciendo el sistema sanitario pensando permanentemente en ampliar la capacidad para sostener la atención de todos los rafaelinos y todos los departamentos que el hospital es referencia. Recuerden que, si bien nosotros manejamos números de Rafaela, es el único hospital de los tres departamentos que tiene terapia intensiva. Así que toda la derivación del departamento de San Cristóbal, 9 de julio y castellanos, viene al hospital. El esfuerzo es extremadamente importante del sistema sanitario y de todo el personal sanitario y es digno de destacar. Pero parece todavía que no quedan claras algunas cuestiones. Por ejemplo, la definición de lo que es una pandemia. Nos cansamos de decirlo. Estamos a poco tiempo de anunciar 200 muertos para Rafaela. Lo que es una verdadera catástrofe sanitaria. Es la peor catástrofe de la era moderna. Y parece que hay gente que todavía entiende como que su vida puede ser normal. Y claramente no lo es. Estamos tratando de esforzarnos lo máximo posible para ganar tiempo. Para ganar tiempo, como yo decía el otro día, a la vuelta de la esquina tenemos la solución y es la vacuna. El hospital atiende a las personas moderadas graves y a la vuelta de la esquina está el vacunatorio. Nosotros tenemos la solución ahí, pero obviamente que no es la cantidad que quisiésemos para todos los rafaelinos. Venimos bien con la vacuna, pero todavía no alcanza. Necesitamos un tiempo más. Así que, como al principio de todos los reportes epidemiológicos, decíamos, las medidas más importantes son las de prevención primaria. Antes de que aparezcan los síntomas. ¿Cómo tengo que cuidarme? Ya lo sabemos todos. Pero no dejemos de hacerlo. Hoy tenemos día 10 de mayo, en los números de mayo, 1.760 hisopados en la ciudad de Rafaela con el 54% de positividad. O sea, básicamente, yo hoy salgo a la calle y me voy a cruzar con una persona positiva seguramente. No es culpa de esa persona positiva que anda por la calle, que puede transmitir la enfermedad, si me la contagia a mí. Es culpa mía. Yo tengo que asumir que todos los que me cruzo son positivos. Ahí no le voy a errar. Necesito extremar las medidas de cuidado si salgo de mi casa. Prevención primaria, medidas efectivas, medidas económicas, medidas que si las hacemos todos, son las más eficientes de todas. Como decía el doctor, tengo dudas. Un síntoma que no me termina de cerrar, no lo minimizo. Inmediatamente me comunico con la línea de emergencia de 107. Ellos me van a decir si califico como sospechoso o no sospechoso. Actualmente tenemos la posibilidad de achicar los días, que antes pedíamos tres días con los test rápidos. Si hoy empezaba con los síntomas, dejábamos tres días para optimizarlo. Hoy con las PCR ya lo puedo hacer al día siguiente de que llamo. Estamos prácticamente al día en eso, salvo sábado y domingo, que por ahí hacemos menos. Pero si yo hoy llamo lunes para mañana, yo ya tengo programado el hisopado. O sea que eso es fundamental por lo que también comentaba el doctor Lanzotti. Hoy se trata de atender precozmente la patología, no dejarla pasar mucho tiempo. Así que si yo le diagnostico precozmente, también le voy a dar los signos de alarma y ante cualquier descompensación, consulto rápidamente al sistema de emergencia, a la guardia del hospital. A veces se internan pacientes hasta que se le hacen los estudios diagnósticos y de esa manera yo puedo calificar al paciente y saber en un score de riesgo si un paciente potencialmente se va a complicar y al atenderlo prontamente puedo evitar que el paciente ingrese a terapia intensiva. O sea, todas esas estrategias son nuevas, son intensas, requieren mucho más trabajo del sistema sanitario y el sistema sanitario le sigue poniendo el pecho a la situación. Así que la verdad que queremos felicitarlo y aplaudirlo de pie y continuar por unos meses más. Sabemos que a partir de ahora la situación sanitaria debería ir mejorando paulatinamente, pero recordemos que cerramos una semana con 90 casos promedio en la semana por día. Y no tengan tan en cuenta el número diario, tengan en cuenta el promedio semanal. El promedio semanal comparado con la semana anterior es prácticamente el mismo, pero son 90 casos por día. Y recordemos que cada 100 pacientes en Rafaela, desde el comienzo de la pandemia, tenemos dos fallecidos. O sea, eso es una constante. O sea, es un número estremecedor decir 90 casos por día para Rafaela. Así que es inminente bajar la cantidad de casos. No podemos sostener mucho tiempo ese número de casos. Necesitamos bajarlo. Necesitamos el compromiso de todos.